Bueno. Papá, soy yo. Ah, ¿qué pasó, hijo? ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? ¿Cómo quieres que esté? Acaba de fallecer tu mamá y no sé qué voy a hacer sin ella. Para eso te hablaba, lo que pasa es que quería pedirte un favor. Dime. Lo que pasa es que quiero ir al panteón, quiero ir mañana. Ah, sí, está bien, ve, hijo, ve. Ve a visitar a tu madre. Pero necesito que tú me acompañes. ¿Para qué? Necesito tu autorización porque le quiero hacer un castillo. ¿Quieres hacer qué? Una tumba, pero en forma de castillo, así bien bonita, con mármol y todo, para que mi jefa sepa cuánto la quiero, cuánto la voy a hacer. No, hijo, no, 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 no. A ver, espérame. Mira, todo lo que pudiste haber hecho por tu madre, todo lo que le pudiste haber dado, era en vida, hijo. Ahorita no tiene caso que hagas una tumba hermosa para tu madre cuando ni siquiera la vaya a disfrutar. Los regalos, todo lo material que le pudieras haber tú dado, era en vida, hijo. Ahorita ya no tiene caso. Y en vida, tu madre lo único que quería era poder verte, poder abrazarte, poder platicar contigo. Y ni eso pudo hacer. Te llamaba, nunca le contestabas. Marcaba la casa y tu mujer siempre te negaba que estabas ocupado, que estabas trabajando, que estabas dormido. Por eso le quiero hacer la tumba así bien bonita para que ella desde allá de donde esté me vea y sepa lo mucho que la quise. No, no necesito nada de eso. Porque aún estando enferma tu madre, nunca viniste a verla. Y cuando te hablé que te dije que estaba muy enferma, que se quería despedir de ti, tampoco pudiste. Esos eran los momentos que tenías que aprovechar con tu mamá. Yo sé que tienes una vida. Yo sé que tienes un matrimonio. Sé que tienes una familia y un trabajo. Pero siempre puedes darte tiempo para tus seres queridos. Ahorita todo lo que pudiéramos hacer por ella ya no tiene sentido. Ya no lo va a disfrutar. Tu mamá está en un mejor lugar. No, no gastes esa cantidad de dinero. O sea, tu mujer. Mejor inviértelo en ellos. Invierta en tu familia.